Mister Silviar de Televisión Española, ahora le preguntamos por Costa, antes lo hacíamos por Griezmann, modas quizá. ¿Usted tiene la confianza de que el único que no pasa de moda es Diego Pablo Simeone? Gracias. Los que me podrían hacer pasar de moda son mis futbolistas, si andarían mal. Así que puede ser que tenemos la suerte de que siempre estemos hablando de ellos y ellos hacen de que yo siga vigente. Gracias.